Han pasado poco más de dos años del sismo que el 19 de septiembre reabrió una vieja herida. Escombros, desolación e incertidumbre fueron palabras que volvieron a pronunciarse sobre todo entre aquellos que sobrevivieron o lo perdieron todo. Yo en mi vida nunca había ni exigido al gobierno, ni cerrado calles, ni manifestado, ni absolutamente nada. Yo era del trabajo a la casa y en una vida, entre comillas, normal, como cualquier ciudadano, si pagaba yo impuestos, si trabajaba yo, y esto vino a revolucionar completamente mi vida y la de mis vecinos. Fue una situación complicada porque yo vivo en el tercer piso y los primeros tres pisos fueron los más afectados. De ahí salí con familiares y al paso de los días los vecinos empezamos a ver cuál iba a ser la situación del edificio porque se requiere un dictamen antes que nada. Así, entre la tristeza de haberlo perdido todo, los damnificados de colonias como la Roma y Condesa comenzaron el tortuoso camino de la reconstrucción. Ha sido muy complicado, muy tortuoso, porque desde la administración pasada, que fueron tanto Mancera como Amieva, pues a base de marchas, manifestaciones, cerrar Avenida Tlalpan, pudimos conseguir que se nos incluyera en un fideicomiso. Una de mis vecinas tiene un hermano que tiene una empresa constructora, entonces ella siempre estuvo empujando a que el edificio se hiciera nuevo, que fuera reconstruido, sin tener la sensibilidad, porque en esos días estaba la mente totalmente en caos, no sabíamos ni qué iba a pasar, emocionalmente también destruidos, no solo es la parte de los edificios, sino también emocionalmente. Retraso en la atención del gobierno de la ciudad, opacidad en los recursos provenientes de donativos para la reconstrucción y el poco respeto de acuerdos alcanzados fueron los embates sufridos por quienes perdieron su casa. Sin embargo, vendría una nueva disyuntiva, rehabilitación o reconstrucción por redensificación.